y bienvenidos aquí a otro vídeo en vivo de mariema torres estoy acá en facebook acá en presco 10 y bueno aquí de regreso a los vídeos en vivo bien contenta de estar de regreso porque hubo personas llamándome buscándome diciéndome qué pasa que no llegas no te veo hace tiempo y la verdad que se siente bien de saber que hay personas verdad que te siguen que se preocupan que están pendientes tomando nota la verdad que es bien chévere hola buenas tardes buenas tardes aquí a todos los que se conecten verdad tanto por facebook como por periscope para los que no me conocen mi nombre es mariema torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tírate sin miedo donde enseñamos a emprendedores a crear su marca personal su marca personal básicamente es crear una presencia con autoridad en el internet que te ayuda a que tú puedas hacer negocios con un mercado frío a través del mundo entero verdad y lo bueno de tu tener tu marca personal es que tú puedes trabajar desde tu teléfono desde tu tableta desde tu laptop que realmente con el ritmo de vida que llevamos hoy día verdad es bien cómodo cómodo que tú puedas estar con tus hijos atender a tu familia y a la vez también trabajar a eso es que yo me dedico a enseñar a todo aquel que quiera poder llevar su negocio al internet a que lo pueda hacer y bueno en la razón por la por la que estaba un poco desconectada es porque he estado trabajando bien agresivamente la academia entre mis hijos en verano este los el gimnasio porque también estoy bien enfocada en mis metas de salud es la academia de marketing de tírate sin miedo ha cogido muchas formas y no solamente la forma que ha cogido que es espectacular porque tenemos en la academia desde para principiantes hasta avanzado son los resultados que se están logrando y de eso te quiero hablar hoy te quiero hablar hoy de qué qué acción tú debes de tomar si tú deseas evitar el rechazo en tu emprendimiento verdad levanten la mano los que quieran evitar el rechazo a nadie le gusta que lo rechacen el ser humano no nació para ser rechazado el ser humano nació para ser aceptado para ser querido verdad para hacer este mimado verdad no insultado ni ni gritándole ni a nadie no nos gusta no nos gusta esa experiencia pero si nuestro emprendimiento depende de que hablemos con la gente lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque tenemos una meta queremos dejar nuestro empleo queremos ayudar a nuestro esposo a nuestra esposa queremos diferentes metas y haya lo que haya que hacer lo que haya que hacer lo vamos a hacer aunque a veces esas esas ese sistema no sean más adecuado y de eso es que te quiero hablar hoy el rechazo en tu emprendimiento no está ocurriendo si lo estás experimentando no está ocurriendo por culpa tuya o por culpa de tu oportunidad está ocurriendo porque estás usando un método que ya no se usa de lo más seguro estás llamando a toda tu familia tomaste el teléfono y empezaste a llamar a todo el mundo o quizás sales a la calle y cuando ves el vecino el vecino el vecino se para para decirte hola cómo estás va a haber una fiesta este viernes y tú le empiezas a hablar de la oportunidad de de los productos porque estás contento porque sabes que es algo bueno que esa persona va la información que va a recibir sabes que se va a beneficiar pero la realidad es que no todo el mundo está buscando lo que nosotros ofrecemos hay que encontrar la persona específica hola richi estoy acá en fresco acá en facebook este no todo el mundo está buscando lo que nosotros ofrecemos y ahí entonces donde yo te digo que el sistema que estamos usando no funciona no 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 está actualizado el debemos de crear una manera de llamar la atención a las personas que están buscando lo que nosotros tenemos es así como vamos a evitar el rechazo es así como no nos vamos a frustrar y es así como ese deseo inmenso de seguir desarrollando la oportunidad que estemos desarrollando no va a morir y te lo digo por experiencia yo he vivido yo llevo nueve años ya en lo que es el mundo del multinivel y ocho años en lo que es la marca personal fuertemente fuertemente ya con frutos bien buenos cuatro años con la marca personal los otros cuatro años fue puro estudio cuando no había esto en español cuando éramos como decimos en puerto rico tres gatos que estábamos trabajando esto y te puedo decir que ese es lo que es ir a los centros comerciales sé lo que es repartir volantes sé lo que es llamar a todo el mundo yo he vivido todas las experiencias que tú hayas vivido porque al igual que tú mi meta era salir de mi trabajo yo tenía que salir de mi trabajo no era lo que yo esperaba eso es otra historia que te haré en otro en otro vídeo live lo que sí te puedo decir es que cuando me vi en 3 y 2 que dije ok esto no está funcionando quizás yo puedo afiliar tres personas en un mes pero no todo el mundo lo puede hacer porque no no todo el mundo quizás tiene esa constante motiva automotivación los no matan los no matan y el rechazo mata este que yo puedo hacer que yo puedo hacer y fue ahí que empecé a ver el internet como una alternativa en aquel momento lo vi como una alternativa de montar una tienda hola maría lena un abrazo grande para ti les agradezco a todos sus corazones sus sus like todo se los agradezco mucho porque eso quiere decir que les gusta el contenido este en aquel momento yo veía el internet como para montar una tienda no lo veía como lo veo hoy día hoy día te puedo decir a veces yo escucho gente que dice ahí ya no soy cibernético a mí no me interesa y yo digo vamos están dejando tanto dinero en la mesa y no dinero en la mesa de que uno que el internet es una máquina de dinero no hay que crear hay que crear la máquina hay que crear un buen contenido tu negocio va a tener forma pero de manera digital es el miedo a lo nuevo exactamente mucha gente le tiene miedo es por eso tirarte sin miedo todo lo desconocido da miedo definitivamente este yo yo lo sé porque yo lo viví y yo siempre le decía a cesar es que tienen miedo a la gente yo soy arriesgada cesar me lo dice me dice tú te tiraste a lo loco a crear este tu negocio sin un sueldo fijo yo si no tengo algo estable me asusto pero si tú tienes una pareja que te apoya que lo digo no lo pienses dos veces y si te y si te encuentras ahora mismo con un buen empleo como tengo varias personas en la academia y el empleo te permite verdad que puedas invertir en en adquirir conocimiento para poder ir creando por otro lado una fuente de ingreso a través del internet potenciando tu oportunidad no lo pienses dos veces porque créeme que te va a fascinar te va a fascinar porque vas a vas a lograr tu meta de poder llegar a mucha gente vas a lograr tu meta de poder cerrar las ventas que necesitas al mes vas a lograr tu meta de sentirte bien como empresario realmente todos esos libros que te leíste todos esos audios que escuchaste vas a poder aplicar todo ese conocimiento vas a poder crear un centro de comando para tu equipo un centro de comando donde tengas diferentes vídeos que si tú tienes que irte de vacaciones o tienes algún caso familiar tú tienes un centro verdad un un eje donde tú puedes dirigir a las personas para que vean mira esto lo primero que vas a decir de lo primero que vas a aprender y no estás creando un sistema duplicable porque realmente si tú no creas un sistema duplicable no te vas a duplicar y entonces siempre vas a ser necesario y no todo el mundo va a poder ser como tú y qué va a pasar se te va a frisar el negocio pero entonces es todo ese tema yo lo voy a estar hablando aquí tanto en periscope como en mi fanpage es el tema que más yo domino es el tema que yo trabajo ahora mismo y estoy bien contenta porque los testimonios en la academia son inmensos de personas llenando sus listas explotando sus listas al final de todo tú tienes que hacer un buen trabajo tú tienes que comunicarte con esa gente y tienes que cerrar esa venta pero créeme que la gente llega a ti y gente interesada en lo que tú ofreces no es lo mismo yo ir a donde Richie Richie este mira yo necesito yo quiero que tú veas la importancia de un blog y Richie no yo estoy bien yo estoy bien yo tengo mi negocio bien yo afilio a mis personas mensualmente y yo tratando de enseñarle la importancia de un blog él no me va a escuchar porque él va a complicar la vida si yo estoy bien sin embargo si él viene donde mí y pongo el ejemplo Richie porque la tengo aquí es un amigo que aprecio mucho este si él viene donde a mí buscando lo que yo lo que yo ofrezco la solución que yo tengo es otra conversación yo no tengo que convencer a nadie ni tengo que tratar de decorar nada porque ya esa persona sabe lo que quiere y yo le estoy ofreciendo una solución eso es lo que yo quiero que tú veas yo quiero que tú veas que si está en alguna luz al final del túnel que tú puedes crear información de valor que llame la atención de esa persona que está buscando lo que tú ofreces hoy estaba hablando con otra clienta Cecilia espero que veas este vídeo luego ella tiene un multinivel que tiene unos sprays que te echan unas moléculas debajo de la lengua para levantar que la defensa para trabajar diferentes enfermedades yo estudiando ver haciendo el research para poder ayudarla porque a eso me dedico este yo digo wow qué clase de producto entonces toda la gente que quizás no puede tragar o que no le gustan las pastillas o niños pequeños que sabemos que tienen enfermedades algunos como cáncer y con las defensas bajas anemia que tú le echas un spray y le puedas verdad este dar las vitaminas y todo lo que necesite para mí estuvo bien interesante claro yo no soy el cliente ideal porque yo estoy súper saludable gracias a dios pero sí sé que hay una área que se puede beneficiar del conocimiento de este producto que inclusive si me llega a ser por ella yo no lo conozco que te creo decir con esto que para ella ella tiene un producto buenísimo para la persona que esté buscando esa solución que vamos a hacer vamos a crear ahora unos embudos unas páginas de captura unas páginas de entrega donde se le va a hablar al diabético se le va a hablar al hipertenso se le va a hablar a la persona que está en recesión de cáncer que estén en las defensas bajas a la persona que ese producto le va a solucionar su problema no se le va a hablar una persona que quizás no está buscando salud o está estable o simplemente tiene un buen plan médico este está yendo al gimnasio toma este sus vitaminas no lo necesita sin embargo una persona como les comento que esté pasando por la necesidad que de repente tú le llegas con un producto que le puede ayudar a optimizar los efectos de un medicamento le vas a llevar la gloria eso es lo que yo te quiero enseñar yo te quiero enseñar que tu oportunidad o tu producto es ejemplar no existe mala oportunidad no existe mal producto simplemente es llegar a la persona indicada y eso me lo comentaste hoy richi me dijiste quiero llegar a las personas indicadas y créeme que el internet está lleno de esas personas indicadas el internet es un océano de gente que está buscando soluciones nosotros los marketers y también los emprendedores verdad que es los emprendedores son en marketeros presenciales pero tenemos que reconocer que tenemos tenemos que ponernos al día en el internet y la buena noticia que existe una escuela que te enseña a hacer eso gay no estás solo aquí paso a paso se te enseña exactamente no sólo conseguir los prospectos sino convertirlos en clientes o líder exactamente como tú los conviertes tú primero le creas le voy a dar aquí un adelanto primero tú vas a crear una página de captura que le regale una información buena a esa persona que está buscando una solución digamos en mi caso que soy internet marketer yo regalo uno de mis embudos es te enseño cómo hacer un blog cómo tener tu blog corriendo en 20 minutos tú dejas tu nombre tú dejas tu correo y yo te entrego una página donde te doy sobre dos horas de capacitación enseñándote a comprar un dominio a instalarle el hosting el domain el hosting como ponerle wordpress te enseño los pasos cruciales que ahora se ve fácil porque yo lo como de paso uno paso dos paso tres pero créeme que si no te lo acomodo te jala los pelos porque no es tan fácil eso me tomó a mí mucho tiempo prepararlo mucho tiempo entenderlo mucho tiempo dominarlo y ahora lo estoy regalando porque sé que es una información que me hubiese encantado que me regalarán y sé que va a llamar la atención de todo aquel que está buscando crear un blog crear una marca personal y yo les puedo ayudar con mi academia ves eso eso es lo que es un imán tú creas un imán para tu mercado sea cual sea en el caso de esta muchacha que les comenté está bien interesada en trabajar con las personas con diabetes que a mí me encanta también porque sabemos que esa es una condición que es tratable pero está cada vez más más y más regada o sea que es una solución buenísima y también se lo digo aquí de ti para todo aquel que está en el multinivel de la salud y bienestar todos esos productos que ustedes que ustedes distribuyen son una excelente opción para toda aquella persona que también no tiene mucho dinero para un plan médico los planes médicos en eeuu están carísimo o sea que créeme que hay mucha gente allá afuera buscando tu producto entonces una vez tú creas ese verdad ese imán la gente deja tu nombre deja su nombre en su correo recibe tu información contestando tu pregunta richi caen en el embudo el embudo es el que va a crear esa relación ahí te empieza a hablar con ellos mira este estos son los testimonios me voy de viaje llegué feliz día de los padres llega un punto empieza a ocurrir lo que se conoce como bouncing las personas van a facebook que ven en periscope te ven en twitter y de repente se convierten en tus amigos aquí está sandrita en facebook sandrita es un ejemplo buenísimo de esto que les comento porque cuando yo hablo con sandrita que es puertorriqueña este nueva york ella me dice yo sé yo sé que tú tienes un hijo de 20 años sé que tienes a valeria y yo porque porque te siguen leen tus correos y cuando te llaman ya tú no tienes casi ni que decirle mucho porque ya ellos leyeron ya vieron el internet es tu contenido hizo el trabajo por ti cierto sandrita un abrazo este veces que se trata se trata de que complementes tu esfuerzo presencial con un esfuerzo digital que como quiere que crearlo es más te digo si tú me tienes un fan page ahora mismo eso es lo primero que va a ser número uno fan page bueno no número uno blog tu nombre verán en mi caso mariamatorres.com en tu caso nombre y apellido si no lo tienes y deseas ayuda contáctame yo tengo descuento te sale bien económico ya go dar y yo somos hermanos de tantos blogs que yo yo les he traído a ellos este empezamos con tu blog de ahí creas tu historia y de ahí entonces salen esas páginas que yo digo que son como cañas de pescar en el océano del internet que estás pescando estás pescando personas interesadas en lo que tú ofreces miren vas a conocer un mundo nuevo donde por más que después tú quieras quitar esa información esa información no se va a ir una vez tú tiras eso en la estratosfera ya eso está ahí y eso es contenido y contenido es como poner muchos tú muchos tú muchos tú muchos tú hola yo tengo mi blog y fan page si tienes tu blog y fan page la pregunta es carla ya tienes páginas de captura imanes de prospectos creados ya tienes todo eso acomodado y campaña de facebook corriendo esa es la pregunta para carla para richi prepárate apuntó el cinturón que vamos a arrasar en facebook porque una vez que tienes todo esto creado se crea entonces lo que se conocen como campañas las campañas es una manera de poder comprar tráfico tráfico es gente interesada en tu oferta facebook permite que compremos tráfico a través de ellos a través de instagram mi gente esto es una bendición lo que tenemos porque no te va a faltar gente no te va a faltar es más si hace las cosas como se te enseña en la academia va a tener que ponerle en pausa porque llega un punto que lo que me pasó a mí ya ahora mi esposa me está diciendo mi esposa es mi CEO me está diciendo que para agosto vamos a tener un asistente este valeria me está ayudando también con los blogs porque llega un punto que el trabajo bendecida pero no te da las horas del día qué bueno richi yo me alegro mucho no te dan las horas del día porque el flujo de gente no para facebook te quiere tener como cliente que va a hacer facebook cuando tú prepares una buena campaña y le compres tráfico te va a enviar el tráfico no va a querer perder un cliente como tú que está constantemente comprando tráfico ves y esta gente que te va a enviar bien lo dijo richi acá en periscope este se tiene que convertir en clientes cómo se convierten en clientes cuando te conocen y saben que sabes que esa muchacha me gustó me gusta como explica es bien casera siempre está con su novio con su esposo con su mamá le gustan los perritos lo que sea que tengas en tu estilo de vida que crea afinidad con la otra persona exactamente creando la relación y otro otro mito no hay que ser rico no hay que ser millonario para demostrar un estilo de vida bueno un estilo de vida bueno es ser feliz es ser feliz realmente es poder levantar por las mañanas y tomarte un café mirando para afuera el árbol pero créeme que hay gente que lamentablemente trabaja dos trabajos o tres trabajos hay personas que no pueden que no pueden tener el estilo de vida que tienes tú si tú estás trabajando en emprendimiento y estás en el internet debe de saber que vas a documentar todo lo que hagas bueno no todo pero una gran parte de lo que hagas para que la gente vea que sabes que yo quiero como que está como richi viajando el mundo entero entre medio de su empleo tiene una vida un estilo de vida que yo quisiera tener pues lo quieres tener comunícate conmigo te gustaría poder en mi caso por ejemplo yo trabajo trabajo un montón de horas pero estoy en casa estoy en casa con mis hijos con mi esposo este todas las veces que ellos me han necesitado ha podido estar ahí para ellos ves esos son los veces mi estilo de vida el que yo prometo que yo te puedo ayudar a tener verdad y pues por ahí uno va como les digo no tienes que tener el estilo de vida del carro macerati que no está mal pero puedes empezar con lo que tienes porque lo que tienes créeme que es mucho porque donde tú estabas cuando empezaste donde estás ahora y se lo digo porque son muchos mitos que llegan a donde me la academia hay que no he ganado dinero no puedo no no tengo tu testimonio ok pero donde tú estabas cuando empezaste ahora te atreves ahora en público ahora te atreves este hacer un vídeo son pasos que nos va dando que uno va creciendo el dinero es una manera más de medir un buen trabajo una manera muy buena de medir el buen trabajo pero créeme que no si no es la única que mide tu buen desempeño bueno este para cerrar verdad para cerrar no le quiero coger mucho tiempo exactamente para toda esa gente que dicen que no tienen tiempo buen punto para toda esa gente que dicen que no tienen tiempo que yo fui una de ellas yo lo que hacía que yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo no soy madrugadora el que me conoce lo sabe este pero había que hacerlo había que hacerlo había que trabajar este me levantaba temprano me ponía a estudiar wordpress este no veía el final del túnel yo decía que para qué es esto dios mío cómo lo voy a hacer cómo voy a vender cómo cómo voy a hacer que la gente vea mi página eran preguntas que yo tenía en la cabeza que yo no sabía la respuesta pero sabes que tengo que estar tengo que tratar algo nuevo porque lo que estaba haciendo no me estaba funcionando en el aspecto de duplicación yo necesitaba duplicarme y yo vi en la fin en poder hacer videos y en poder hacer este un blog y poder hacer un artículo donde explicó cómo hacer una reunión que decir y no decir en una reunión etcétera etcétera yo decía si yo estoy comiendo con cesar yo puedo yo te atiendo ahora jasmine este si yo estoy comiendo con cesar y con mis nenes que me quitan el teléfono este por lo menos yo si tengo un cliente que necesite información le mando un link y los que me conocen saben que yo todos son links 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 al principio ya la gente está un poco más digitalizada pero al principio me miraban como que hay pero no no me vas a atender claro que te voy a atender pero qué mejor que un tutorial para que tú puedas verlo una y otra vez y puedes aclarar dudas y cuando nos veamos que ya yo haya salido de comer con mi familia que ellos tengo una en un momento que pueda dedicarte la atención que tú mereces este podamos entonces responder las preguntas pero no se paralizó mi trabajo como antes y dime si no te identificas que uno vive si si éste ha bienvenido al equipo que así pues me llama y otra llamada y otra llamada si bienvenido al equipo y otra llamada y es chévere porque uno está creando un equipo y uno se siente volando a mí me encanta pero no tiene vida no tiene vida este claro que si richi este mi punto aquí hoy es yo voy a estar haciendo estos vídeos en vivo y te doy las gracias richi porque me levantaste otra vez el ánimo del ánimo ya yo tenía esto esto listo este pero programé este teléfono para poder estar conectada en ambas en ambas redes tengo mucho que ofrecerte a ti emprendedor que estás tratando de hacer tus metas miren yo acabo de empezar un multinivel con mi prima mi prima cari luto re búsquenla she's the best este cari lu y llevaba tiempo tratando de hablarme ok vamos a para darle riuain yo hacía un multinivel me encantaba me fascinaba por ahí llegué al internet desarrollo mi marca personal me fascina la marca personal creo mi escuela me enamoro de enseñar todo me va muy bien pero me hacía falta ese este feeling del multinivel y los que me conocen saben que siempre yo estuve buscando pero porque mucha gente me hablaba de sus oportunidades pero yo decía tiene que ser algo que yo como que que me sienta que es digitalizado gracias gracias guau lo recibo este richi y gracias por los corazones este y que hice cuando mi prima vino para acá para no le hacía caso cari en su multinivel le iba muy bien se ganó el carro se ganaron bono y yo ok verdad cuando llega aquí a dallas utilizando la técnica que les estoy comentando ella ella ya está en los 40 acá en producción 40 mil o más en producción este todo por internet todo yo la voy a tener dando webinars en la academia o sea que debes de ser parte de la academia si todavía no lo eres este y cuando viene aquí a dallas me yo le digo yo quería ir contigo no que él no me deje como primas hermanas de no obviamente desde chiquitas y me dice que ven y empieza a ver todo y yo le digo a mi prima o sea tú lograste todo esto con lo que yo te enseña en la academia ajá bueno con lo que yo le enseñé claro acción masiva la mujer está increíble se lo digo síganla mírenla obsérvenla porque exactamente lo que ella hace lo que ustedes tienen que hacer con sus negocios en sus fanpages y yo dije what pues sabes que además de que la veía con mucha energía la veía bien contenta la veía diferente y dije me voy a dar la oportunidad que empecé con el multinivel miren el primer mes hice todos los bonos los hice todos lo que en el pasado me hubiese tomado 90 días y tengo mi imán tengo mi campaña corriendo la web no sé si la han visto por ahí es un anuncio azul que dice aguas milagrosas donde te doy recetas de diferentes tipos de aguas que te ayudan con el estómago te ayudan con diferentes cosas son aguas naturales nada obviamente no soy doctora pero que yo quiero que te metas en mi embudo ya tengo sobre 500 personas me comunico con ellos saludos de puerto rico perdónenme acá facebook que bueno que están aquí conectados voy a estar voy a estar esta misma hora más o menos voy a estar conectándome y estoy a las órdenes verdad en el fanpage también en facebook mariema torres y con todas las preguntas que tengan de verdad que para mí es un placer y pues para terminar de verdad de decir mi testimonio aquí de lo que ha sido la marca personal aplicando lo que enseño me gané los bonos llega a los cuatro mil acá y yo les digo que en calma porque ni siquiera es mi nicho ahora que estoy trabajando en perder peso estar más activa porque uno pues detrás de la computadora todo el día cuando vienes a ver estás ahora para el gym por eso me ven así le dije a César dame un minuto hacer mi vídeo y que yo la tenía ya planificado y salgo para allá gracias Richie tú sabes mi camino porque tú estuviste conmigo ahí cuando yo estaba buscando y de eso se trata mi gente que que tú puedas lograr tus metas que tú puedas decir yo quiero empezar un negocio yo quiero empezar algo que me gusta que me apasiona y lo voy a poder lograr voy a encontrar gente que va a estar interesado en lo que yo ofrezco voy a encontrar gente que va a estar interesado en lo que yo ofrezco conmigo y vamos a cerrar el negocio no que gracias no no me quito ya voy para nueve años mi vida sin ti este un placer tenerte aquí este no yo no me quito yo yo realmente me encanta el internet mi meta es ayudar a todos los hispanos que quieran crear su marca personal a que lo hagan otro otra cosa yo enseño en la academia hacer las cosas yo siempre creo que y me lo decía mi mentor para que quieres tener un Ferrari en la marquesina o sea en el garaje si no lo sabes manejar tiene toda la razón para que tú quieres tener un Mercedes Benz un Ferrari un Maserati en el garaje si no lo sabes manejar nosotros en la academia también te podemos montar el blog te podemos hacer todo el trabajo yo me lo sé como la palma de mi mano pero me encantaría también que tú aprendas porque pues tú tienes que también aprender a subir artículos y a trabajarlo pero todo eso te lo enseñamos ahí este bueno voy a contestar las preguntas hola desde Wisconsin un abrazo gracias por los corazones gracias yo estoy operado de la pierna derecha me rompí la tibia pero tampoco me quito amén oh my god espero que te mejores no no te quites y lo bueno que permite el internet es que tú puedes trabajar aún estando enfermo este porque pues con tus manitas verdad de la compu inclusive si no quieres escribir puedes hacer el video este video que yo estoy haciendo se va a convertir en un artículo porque yo cojo el 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 lo que se llama el embed code el código de insertar y si lo pongo en mi blog o sea todo eso lo enseño en la academia mi mensaje a todos ustedes que están aquí en el día de hoy letís le letís reis qué bueno comunícate conmigo y ya tienes tu blog mi vida sin ti cuál es tu nombre este litis dice yo tengo dos negocios bien diferentes pero en este momento me siento perdida en ese túnel le dice si tienes dos negocios bien diferentes lo que debes de hacer es tener tu blog number one tu blog es tu eje mariematorrez.com de ahí de mariematorrez.com sale la academia porque es lo que yo hago tengo mi academia tengo mi coaching personalizado y ahora tengo mi multinivel yo creo un subdominio para el multinivel que se llama mitransformacion.mariematorrez.com como les digo son tecnicismos no les quiero no los quiero asustar ni no asustar porque ustedes no se van a asustar lo que no quieres que vayan a pensar que no se puede por favor no todo el conocimiento está aquí Richie lo dice si se enseña todo paso a paso lo que quiero que veas es que existe una luz al final del túnel necesitas un guía un guía con un flashlight y yo soy ese guía yo soy ese guía gracias Richie muchas gracias yo soy ese guía que estoy lista para ayudarte estoy lista para tirarme sin miedo con tus metas mi academia pues mira mi academia es una academia de marketing digital se llama tirate sin miedo la pueden ver en tirate sin miedo.com donde yo enseño a emprendedores a crear su presencia con autoridad en el internet verdad yo te enseño primero te enseño a comprar tu dominio por ejemplo digamos Sandra Lee Sandra Sandra Ojeda.com una de mis clientas entonces de ahí si yo ayudé a Meralis Meralis es una mujer super inteligente de verdad y Meralis como se conectaba cuando llegaba del trabajo estudiaba directamente en la academia yo tengo yo te doy acceso con un nombre de acceso con un nombre de usuario con una contraseña tienes la zona básica tienes la zona intermediaria y la zona avanzada tú solo te acomodas gracias solo te acomodas a las horas que tú entiendas que puedes estudiar si puedes estudiar bien temprano en la mañana si puedes por la noche también ofrezco webinars en vivo donde respondo todas las preguntas que hagan mañanas jueves tengo bootcamp por favor activa las notificaciones del fanpage porque esos bootcamps son buenos buenísimos buenísimos los bootcamps yo los hago para instruir a toda aquella persona que está buscando cómo crear su marca personal porque al igual que Meralis ya que ponemos el ejemplo no todo el multinivelero es el único que busca su marca personal también están los contables los CPA los entrenadores personales exactamente Richie están los entrenadores personales están los chefs los corredores de bienes raíces yo tengo de todo en la academia inclusive tengo personas que tienen práctica privada en Puerto Rico medicina integral y José miren prendió su campaña y no ha podido parar o sea el consultorio no para se ganó el viaje de su compañía pudo pudo volverse a poner al día en muchas cosas que que estaba eso como el negocio no estaba llegando gente volvemos a lo mismo no estaba llegando gente no por culpa de él ni de su producto o servicio era por saber llegar a la gente indicada yo estoy empezando en esto de la venta directa y para directa y para mí ha sido difícil bueno miren si va a ser difícil mi academia se llama tírate sin miedo tírate sin miedo mira cuando tú empiezas un multinivel es bien normal que te sientas abrumado es normal que no se te haga fácil que te levantes por las mañanas y digas Dios mío que yo voy a hacer a quien le voy a hablar no sé esto vale 200 dólares no todo el mundo tiene el dinero todas esas preguntas van a venir a tu mente porque tu lista está limitada tu lista de prospectos está limitada tú hiciste una lista como te explicó tu líder donde tienes a tus conocidos a los cercanos a los medio medio y a los referidos eso no está mal eso está bien pero es limitada y si tú eres de las personas que no te gusta hablar mucho tú eres tímida o no te gusta vender porque yo siempre digo que a todos nos gusta vender a quien no le gusta hacer el dinerito lo que no nos gusta es el rechazo a nadie le gusta pero si eres de ese tipo de personas más cuesta arriba se te va a hacer por eso por eso les digo denme la oportunidad denme la oportunidad Mari tú recomiendas llamar a las personas o que te llamen mira yo recomiendo que crees un buen imán donde pidas el nombre y el teléfono y le puedas decir este cuál es la mejor hora de llamarte o si estás bregando con Estados Unidos se les puede enviar un texto pero los puedes llamar si ellos te dan el número de teléfono eso funciona mucho en conversión tengo un estudiante se llama Aníbal de Jesús les puedo poner el testimonio Aníbal sobrepasó las seis cifras Richie estuve con él en Puerto Rico ahora eso era no no paraba de llamar ya ahora pudo contratar a una muchacha con la gente que le llegaba a través de Facebook Ads con todo lo que aprendí en la academia si no Aníbal la verdad que voy a buscar el este es mi canal de YouTube pero se los voy a pasar Aníbal ahora entrenó a una muchacha donde la muchacha le hace las llamadas pero si 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 llamar si la persona te pone el teléfono y con tu forma de ser Richie que yo sé que te va a venir muy bien la llamada creas relación este lo importante es que la persona está en tu embudo que si esa venta no se cerró en ese momento se va a seguir la persona va a seguir recibiendo esta información y quizás hoy no te no te compré porque no era el momento pero de repente me cayó una oferta buenísima llegó el verano y te compré que si no te tenía en el embudo hubiese perdido ese momento de poder tablar ves o sea que que es importante que pongamos todas esas piezas de la máquina mi página mi fanpage déjenme buscarle mi letrero que me hizo mi hija esta es mi fanpage Mariemma Torres Costa está ahora mismo el video live no creo que vayas a tener problemas facebook.com diagonal Mariemma Torres Costa y en Pariscope soy Mariemma Torres este si pongan las notificaciones si estas en tiratesinmiedo.com www.tiratesinmiedo.com ahí vas a ver mi academia este si les interesa pasen por mi fanpage yo les puedo dar un imán que tengo donde puedes probar la academia por un dólar por un dólar nada más por 10 días y puedes verla pero me gustaría también hablar contigo antes porque quiero saber si tienes un blog si no lo tienes que estás buscando por ejemplo la muchacha con la que hablé ahorita que me habló por acá me habló de que tiene un blog Carla ajá yo no vendo nada solo quiero promocionar el blog y llegar a marcas tenemos que hablar Carla porque debe de haber una oferta lo mismo pasó con Merales y su mente cambió porque ¿cuál es tu propósito con el blog? ¿tú quieres monetizar? ¿o simplemente es algo de aficionado? ¿es un hobby? este tengo varias preguntas que hacerte para poderte ayudar este yo igual que Carla pues miren me estoy extendiendo más de lo que era pero no importa me encanta cuando tú tienes un blog sí tú puedes empezar con la pasión como me pasó a mí me pasó yo apasionada estas capacitaciones las que hoy día son mi coaching los daba de gratis a todo el mundo invertí muchas horas que también pasó con Merales y ¿qué pasa? uno quiere vivir de su pasión pero ahora realmente hay que cobrar porque hay que pagar los biles ¿verdad? y ahí entonces donde entra la coach yo te enseño entonces cómo tú puedes empacar ese conocimiento en pequeños pedazos para que entonces tú puedas hacer una oferta buena para tu cliente porque tampoco es que le vamos a cobrar mucho por poco no tú quieres ayudar eso nunca se baile de tu corazón tú preparas un paquete digamos que vale 40 pero le estás entregando 200 dólares en información y sin contar todo lo que te ha tomado aprender toda esa estrategia todos esos truquitos y la persona dice wow pagué 40 pero recibí tanto que se sienten que su dinero fue valió la pena y a la vez tú estás recibiendo un pago por tu esfuerzo que eso va a hacer que entonces tú digas a tu esposo a tu mamá o a ti misma digas bueno yo puedo seguir dedicándome a mi pasión porque mi pasión me está dejando un dinero que me da para pagar los biles adicional a eso el internet conlleva autorrespondedor hay que comprar tráfico tienes que pagar tu academia son gastitos que vas a tener que si pues si tu trabajo está apretado pues vas a tener que sacar dinero de tu trabajo o que se autopague con tus servicios no sé si me estoy dejando entender chicas espero que sí no estoy en contra de obviamente de que seas una blogger aficionada pero no sé si lo que te digo hizo sentido comunícate conmigo porque te puedo ayudar así como Merari que está viviendo su sueño está ahora mismo en combinación con otras personas también en el área de la contabilidad yo la sigo en Periscope me encanta en Snapchat es increíble como esa muchacha ha hecho sus niveles de confianza o sea y es ella misma es ser tú ser tú pero crear un buen contenido que la gente la gente diga tú tienes la solución que yo estaba buscando y se crea se crea algo bien bueno se crea una relación bien buena la gente no siente ni que gastó el dinero ellos dicen yo invertí les fascina te lo aseguro es encontrar la gente correcta nuevamente verdad como les menciono ahorita bueno voy a cerrar el video por el día de hoy ya llevo bastante tiempito me gustaría ver si tienen alguna otra pregunta acá en Facebook pasen por tiratesinmiedo.com gracias Yadi ¿cómo está tu nena? ¿cómo está Sofi? ¿están mis oraciones? aquí está Yadi una de las mentoras de la academia te mando un abrazo y un beso enorme este mañana te veo Richie chicas comuníquense conmigo yo les quiero hacer varias preguntas y a ver exactamente por qué línea van y cómo las puedo ayudar acá en Facebook no lo piensen piensen sin miedo gente emprendedor que me está escuchando el problema como les digo el problema no es tu negocio el problema no eres tú si en algún momento tú le has dicho a tu esposa o a tu esposo esto no es para mí yo no nací para esto yo creo que me voy a tener que quedar en mi oficina toda mi vida o me voy a tener que quedar en el sol o voy a tener que hacer este algo que no me gusta no no si Dios puso en tu corazón un sueño es porque tú lo puedes lograr y créanme que las puertas se abren pero tienes que estar pendiente cuando se abren eso fue lo que me pasó a mí con el multinivel yo seguía buscando yo seguía buscando y esto es verídico yo le digo yo digo papá Dios ayúdame no me quiero equivocar no quiero ser impulsiva dame una señal y de repente sale en la pantalla are you looking for a sign y dice así como la película de Bruce Almighty no pero Dios pone las puertas está en nosotros abrirlas no sé si lo que yo ofrezco tú lo estabas buscando pero si te identificas con las preguntas que hice llevas meses no has cerrado una venta llegas del trabajo triste porque porque no no te da el tiempo para lograr tu meta sabes que tienes que atender la familia y el tiempo no te da llevas meses invirtiendo en un negocio y no no puedes recuperar tu inversión porque no tienes gente te da miedo hablar con la gente tienes muchas conversaciones limitantes de que no puedo de que yo no sirvo para esto esta escuela es para ti porque todos nosotros tenemos un potencial tenemos un potencial único y exclusivo esa es nuestra marca personal fíjense a mí yo hago mi video yo estoy con ropa de ejercicio hago lo mejor que puedo me puedo quedar gaga puedo tartamudiar pero yo sé que el contenido que voy a llevar es genuino es bueno muy fácil de aprender en la escuela y sé que voy a llegar a otras personas y de eso se trata se trata de que todo ese conocimiento que tú tienes y esa conexión que te hiciste con tu oportunidad que te llevó hoy a ser la emprendedora o emprendedor que eres tú conectes con ese mensaje con el mundo entero porque créeme que hay personas como tú tú no eres el único loco ni la única loca hay muchos hay muchos otros más allá afuera como tú solamente hay que saber encontrarlos y eso se llama marketing de atracción y el internet nos permite poder activarlo bueno si ven más preguntas gracias por los corazones gracias acá también en facebook me despido hasta mañana voy a estar en la semana haciendo videos en vivo y fines de semana lo voy a coger off para seguir trabajando en la academia la academia tiene la sección de principiantes que se llama saltamontes son más de 40 horas de capacitaciones y un programa de 30 días para que empieces a bloguear yo tengo fanpage pero no tiene mi nombre y el contenido creo que hay que cambiarlo Jasmine comunícate conmigo a través del fanpage yo te oriento y te guío rapidito te ponemos sobre ruedas vas a ver que sí tenemos también la sección de metamorfosis donde se te enseña a hacer el imán de prospectos desde cero tenemos luego la sección de explota tu lista puro email marketing brutal brutal y luego tenemos prospección sin barreras que es todas redes sociales periscope instagram facebook youtube go to meeting google hangouts brutal también a mí me encanta yo voy a estar hablando y voy a también traer presentaciones fotos de la academia mi mensaje hoy es emprendedor no te quites no te quites crea tu blog crea ese sistema de prospección que trabaja por ti que tú te levantes por la mañana y tengas 15 personas en ese imán en ese embudo que tú te comuniques a través de un email que tú puedas que tú puedas presentarle tu oportunidad al día a 100 a 200 a 500 personas esa es la única manera de lograr tu meta y el internet te permite poder hacerlo así que date la oportunidad comunícate conmigo y entonces estamos pendientes mañana al próximo video bye bye chau